Una, dos, miren que me la tengo a Bumbo, me la tengo a Bumbo Una gente en un avión y dice que mi bicho está cabrón Yo yo fui que juegue con mi corazón y si nadie me va a ir a la presión Diga que mi bicho te mandó la invitación, muchachos deja eso Y me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boas Y me preguntó si tengo muchas novia, muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Y me preguntó si tengo muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boas Y me preguntó si tengo muchas novia No me voy, te vas a acabar No me voy, te vas a acabar De mi cuna ya no puedes llegar Quieres tus labios, yo la besaba No te sirvió de nada, de felicidad No te dores de actividad No te sirvió de nada, de felicidad De mi cuna ya no puedes llegar La calle de las sirenas La calle de las sirenas Para todos los chavos ricos La calle de las sirenas A través de los unicornios que son blancos Y caminas y mirarán Más helado más angoso de la calle Si te fijas muy arriba del entero De zapatos a carar Una sal trabajando en un vestido a su Mi paleta es tu rol en el pan La mamá no suelte, pasé, pasé Más helado más angúl Mi paleta es tu rol en un vestido a su Mi paleta es tu rol en el sentadón Mi paleta es tu rol en el muro en el mes Y te dejas en su espalda Ah, 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 ah Siento el ritmo y no tienes todo lo demás Enloqueces y creo que debes enamorar Solo espero que de amor te puedas contagiar Y así movilizar Bailando, ajado, enloqueces y creo que Y así movilizar Tengo un ritmo, suena el tontero Y eso es todo el cuerpo, ya lo miras Y así movilizar Y así movilizar Y así movilizar La locura de tu amor